Bienvenidos al séptimo episodio de I am Brett, y esta vez, sí, el tonto que graba cometió el error de no encender su micrófono, y eso que estaba en directo, de no ser porque alguien le dijo o no se hubiera dado cuenta, es un imbécil. Este es el tratamiento, visité hoy al señor Murtun, a pesar de la sobrenadencia provocada por los medicamentos que le administramos ayer, tuvimos nuestra sesión, pidió con asistencia que informe exactamente de lo que vi cuando entré a aparcar su coche, me preguntó si vi alguna tostada en el garage, no recuerdo ver ninguna tostada, pero cuando le dije que algunos electrodomésticos estaban encendidos, se alarmó, intenté calmarlo, diciéndolo que saqué los cubos y que vi la rebanada. Me pareció una rebanada normal, y corriente, se relajó durante unos segundos hasta que especifique que dejé la rebanada encima de los cubos, eso lo provocó al señor Murtun, un ataque de pánico. Se soltó e intentó salir de la habitación, por desgracia, tuve que terminar la sesión con antelación, y llamar a seguridad para que lo inmovilizaran. Está claro que la medicación está funcionando, el señor Murtun sigue construyendo creyendo que el pan tiene vida propia, y que puede convertirse en tostada. Al pronunciar estas palabras en alto, se hace patente lo deteriorado que está su estado mental. Creo que lo mejor es posponer la sesión de mañana para investigar. Así que muy bien, aquí, esto es un boss off, o no sé cómo se le diga esto, porque pues la verdad, este gameplay estaba muy padre, y después tengo otro, pero... Ah, ya me morí. Pero bueno, continuando con esto, y olvidando que yo quería volar, este gameplay estaba bien, y es la primera vez que me pasé de este nivel, y estaba haciendo un discurso emotivacional sobre Juanito Panes, y no sé qué. Pero después, pues dije, tenía otra grabación en la cual repetía ese discurso, pero no es lo mismo, así que dije, ok, dejamos este sin audio, ya me pongo a hablar así como loco, diciendo cosas, y está. En este punto de gameplay, aunque vaya solo un minuto, casi dos, en realidad ya eran como unos 10 minutos de juego en realidad, de directo. Pero ya sabía que por ese punto, era el que tenía que irme, y solo tenía que aprender eso. En ese punto, ahí esa parte era difícil, ya que tenía que aventarme para tirar ahí. Pero aquí les ve el truco, el punto es de que tienes que agarrarte, y después de jugar mucho tiempo, empiezas a agarrarle la onda del juego, y así te hace fácil, ¿no? En el punto en el cual llegas a este, como en este caso, que tienes que bajar y girar así, y te agarras de una, e intentas. Ahí simplemente si hubiera tenido otra posición de cámara, posiblemente hubiera podido llegar arriba de la cámara, pero en ese momento no me la quería jugar. Si se dan cuenta, llevaba 6 minutos de gameplay, ahí me atoré con la D, porque pues esa es una técnica muy útil. Y la agarras, y te avientas con esa letra, y justo cuando te avientas tienes la letra otra presionada, para que así ya aterrices, y ya aterrices agarrándote. Es una técnica muy buena, porque lo que pasa mucho es que cuando te avientas, terminas apoyándote. Y aquí, pues fue repetir esa técnica hasta llegar a esta parte, en la cual está, pues, los cerillos, el fuego, la calentura aquí. De hecho aquí los cerillos son una muy buena fuente de calor para calentarte. Y una vez que llegas aquí arriba, el fuego se enciende. Bueno, el cerillo tiene que caer exactamente en una posición donde no haya un vidrio, porque ahí hay vidrio, si se dan cuenta. Pero, después de un tiempo ahí, y te giras, te giras, y cuando sostienes 100%, ganas el nivel. Así que, ha sido todo de Jesús Dice, cometen que ha desaparecido, y nos vemos. Vamos a ver en la reacción. What? El micrófono está apagado. No escucharon la historia de Juanito Pan. No escucharon la historia de Juanito Pan. Gracias.